Hola, soy Pau Giner y trabajo para el equipo de diseño de la Fundación Wikimedia, que es la organización encargada de mantener Wikipedia, la enciclopedia online. Durante estos años he trabajado en múltiples proyectos que han sido utilizados por millones de usuarios. He liderado el diseño de herramientas para la traducción de artículos, para la gestión de notificaciones o la selección de idiomas. Y en todos estos proyectos el prototipado ha sido clave. Todo proyecto web o aplicación móvil parte de una idea y no podemos saber inicialmente si esta idea funcionará bien o no hasta que llegue a manos de nuestros usuarios. Por suerte, no es necesario esperar hasta última hora cuando tenemos poco margen de maniobra para ver si esta idea funcionará, ya que gracias al prototipado podemos recrear la experiencia de usuario antes de construir nuestra aplicación y probarla. Prototypar nos permite explorar nuevas ideas, comunicarlas de forma adecuada a nuestro equipo y obtener feedback que sea útil a partir de estas. En el curso veremos cómo planificar, construir y probar nuestros prototipos. Construiréis prototipos a distintos niveles de detalle, tanto prototipos que permitirán probar la idea general de vuestra aplicación, como prototipos de interacciones específicas donde detallaremos hasta el último detalle, con interacciones, animaciones y gestos multitáctiles. Durante el curso utilizaremos dos herramientas, Pencil y Pixate, que representan dos aproximaciones de las más comunes a la hora de crear prototipos. Por lo tanto, las técnicas que aprendamos os servirán tanto para utilizar estas herramientas como cualquier otra herramienta de prototipado existente o las que puedan aparecer en un futuro. Durante el curso solo necesitaréis un ordenador, ya sea Mac o Windows, para poder utilizar Pixate y Pencil, que son herramientas gratuitas. Convendrá que os podrá servir para probar vuestros prototipos. Al terminar el curso podréis crear prototipos interactivos para cualquier aplicación móvil o web, ya sea existente, en desarrollo o que solo tengáis en vuestra imaginación. Así que apúntate a nuestro curso y garantiza que tus aplicaciones lleguen a tus usuarios.